Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. En el día de hoy les traigo una reseña bastante interesante de un libro que se llama Matar un Ruiseñor, que por aquí arriba les dejaré la imagen. Este libro fue escrito en el año 1960, tiene 324 páginas el libro, y la autora del mismo es Harper Lee, una escritora estadounidense que también escribió la continuación de este libro que se llama Ve y Ponga un Sentinela. Ha sido una coincidencia bastante interesante traer la reseña de este libro justamente en este tiempo que estamos viviendo con el caso de George Floyd. Y bueno, esta autora, Harper Lee, de este libro, aunque ella no era negra, pero en este libro de Matar un Ruiseñor, ella hace una denuncia justamente al tema del racismo. Y sin más preámbulo, pues comencemos con la reseña de este libro. Este libro está dividido en dos partes. La primera parte se refiere a los personajes, cómo son, cómo viven, cómo interactúan. Vemos el desarrollo de la vida de los niños, dibujando con crayolas, comiendo pastel que preparó la vecina, travesuras en el vecindario. Entre ellos tenemos primero a Atticus Finch. Atticus Finch es un padre, viudo, es abogado, es el abogado ejemplar. Un ser humano que actúa con interés, un abogado impecable, con todos los niveles de ética que se pueda esperar de una persona. Un hombre con un alto sentido de la justicia y caridad con los clientes que no podían pagarle. Atticus Finch tuvo dos hijos, el primero de ellos es Jem, el hijo mayor. Y tenemos también a Jem Lewis, cariñosamente llamada Scout. Que es una niña muy carismática, amante de la lectura, y es quien está narrando toda la historia. Todo está visto desde la perspectiva de ella. Y también tenemos a Calpurnia, que es la empleada doméstica de esta familia, y ella es de color. Este libro se desarrolla en el condado de Macomb, Alabama, un condado que tiene una acentuación grandísima en racismo. Hay una barrera enorme entre blancos y negros, tan grande que ni siquiera se mezclan en la misa. Luego, en la segunda parte del libro, lo que se trata más es sobre un juicio. ¿Contra quién? Contra un hombre de color que fue acusado de una violación. Y Atticus Finch, como abogado, es quien asume el papel de la defensa. Vemos, por ejemplo, cómo Atticus tuvo incluso que dormir un día en la cárcel, escoltando para que no fueran a hacerle daño a su cliente. Y cómo Scout tuvo problemas en el colegio, porque los niños le molestaban, porque su padre estaba defendiendo a un hombre negro. Aquí, el título del libro, Matar a un ruiseñor, viene a jugar un papel muy importante, porque como a mitad del libro, Atticus Finch dice algo como que... Es un pecado matar a un ruiseñor, porque lo único que hace un ruiseñor es cantarte. Para eso fue que lo creó Dios. Entonces, el ruiseñor viene a representar la inocencia. Y cómo uno puede llegar a hacer una acusación de la inocencia por un prejuicio tan estúpido como es el color de la piel. ¿Qué pasará con este juicio? ¿Ganará Atticus? ¿Lo perderá Atticus? Te invito a que tú leas este libro y lo descubras por ti mismo. Es increíble cómo nosotros vivimos en un mundo donde hay muchos avances tecnológicos, pero muchos atrasos a nivel moral, a nivel de sentido común, que una vez más se demuestra que el sentido común es el menos común de los sentidos. De este libro hay una película. Es del año 1962. Es una película excelente. A mí me encantó. De hecho, está en el top de 250 mejores películas arranqueadas del mundo, según IMDB. Y aunque la película, como siempre hemos dicho, mayormente no llegan al alcance de los libros, y realmente esta película dejó ir muchos pedazos del libro, pero es entendible. O sea, convertir un libro de 324 páginas en una película de dos horas, obviamente se tienen que quitar muchas cosas, pero el resultado final de esta película es impecable. Si te ha gustado este video, dale like. Si has leído el libro o has visto la película, o si tienes ganas de hacerlo, déjame en los comentarios. Y también me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a este tema. También, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas recibir los próximos contenidos que estaré preparando para ti. Y también en la próxima entrega tendremos la reseña del libro La Cabaña por Paul Young. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!